La Ciudad de México está llena de lugares interesantes en todas sus alcaldías. En el histórico Coyoacán se ubica el Convento de Churubusco, lugar lleno de historia y leyenda. Por favor, acompáñenme a conocerlo. En el Convento de Churubusco tiene su sede el Museo de las Intervenciones, donde se hace un recorrido por las diferentes invasiones que México ha sufrido a lo largo de su historia. En la descripción del video les comparto el link para que me acompañen a recorrerlo. En la planta baja de la construcción se preservan restos del convento original. El acceso es a través de un pasillo rodeado de áreas verdes. Este es el anterefectorio donde los frailes se reunían antes de comer. Servía como vestíbulo. Estaba adornado con grisallas que son los murales en tonalidades grises, donde se ven escenas cotidianas de los dieguinos. Parte de los muros están decorados con talavera elaborada en el taller de cerámica que tuvo el convento. En la cocina se preparaban los alimentos del convento para frailes, viajeros y peregrinos. De sus hornillas, asadores y fogón salían variados platillos. Era un lugar para la vida comunitaria donde había intercambios culturales y del mestizaje. El lavamanos se ubica en la entrada del refectorio. Estaba forrado de mosaicos para que los frailes se asearan las manos antes y después de comer. En el refectorio se consumían los alimentos de forma comunitaria. Los frailes ocupaban sus lugares en las mesas y se reunían a la hora que indicaban las constituciones. Las comidas se acompañaban con lecturas edificantes. En ciertas fechas, un grupo de frailes o laicos interpretaban piezas musicales y en días de fiesta, deliciosos platillos colmaban las mesas. En el patio central, una fuente al aire libre otorga tranquilidad a través del sonido del agua al caer. Este Cristo data del siglo XVI y la banca data del siglo XVIII. Estas escaleras conducen a la planta alta, donde se ubica el Museo de las Intervenciones. En el espacio que hoy ocupa el jardín, estuvo el huerto donde los frailes cultivaban los vegetales de los que posteriormente se alimentarían en el refectorio del convento. Les agradezco profundamente que me hayan acompañado a recorrer el antiguo convento de Churubusco. Por favor, suscríbanse a este, que es su canal. Den like al video y compártanlo en sus redes sociales. Por favor, reciban saludos cordiales. Gracias. Gracias.